Ahora vamos a iniciar con un trabajo práctico de cuarto año, el trabajo práctico número 1 de Excel. ¿Sí? A ver, vamos a cuarto año, trabajo práctico número 1 de Excel. Ahí está. Bueno, esto era todo lo que tenía que hacer. A ver. Dice, ingresar a Excel, crear una planilla de personal que tenga... Este está más allá, hay que subirlo por eso. Bien, ahí está. Crea una planilla de personal que tenga las siguientes columnas. Sí. Código de empleado, nombre y apellido, fecha de nacimiento, dirección, localidad, DNI, fecha de ingreso, cargo, sueldo y aguinaldo. Perfecto. Primera pregunta. Acá, por ejemplo, para poner nombre y apellido, acá por ejemplo, yo quiero escribir Sergio Brandán, abajo. ¿Cómo hago para que esto quede arriba y lo otro quede abajo? Entonces, yo lo que hago primero, hago, escribo, Sergio, al, Enter, y pongo Brandán. Perfecto. Y ahí quedaría. Perfecto. Y para que esto quede centrado, ubicado en el medio. Yo lo que tengo que hacer es, me voy al formato de celda. Sí. Me voy a alineación. Sí. En horizontal también si quiero lo pongo centrado para que quede bien centrado. En vertical, bien centrado. Ajá. Y ahí. Perfecto. Y ahí queda. Excelente. Muy bien. Y si queremos ahora ya borrar el contenido, pues la explicación ya está hecha. No. Vuelvo a elegir. Sí. Borrar el contenido. Perfecto. Bien. Bueno. Seguimos. Una vez que decía eso, dice, complete la tabla con 10 empleados. Bueno, esto yo los hice, los inventé, los nombres no, pero los documentos, esas cosas, algunas sí. Bien. Bueno. Modifique el tamaño de las columnas de manera que se observe toda la información de toda la celda. Eso es, por ejemplo, yo me paro, bueno, el tamaño de la columna. Puedo hacer así, para marcarlo, y bueno, y ahí yo lo voy eligiendo si lo quiero con bueno, acá no. Acordate que cuando uno quiere mover las columnas, fíjate, lo hacemos desde la línea entre la separación de las letras, por ejemplo, entre B y C, hay una línea que si yo me posiciono, ves que el puntero del mouse es una cruz de color blanca, hago unas flechas, dependiendo de donde yo me posicione. Entonces, si yo me paro justo en el medio de las dos letras, esa cruz se transforma en una cruz, pero en negra. En negra. Entonces, yo ahí le puedo dar para un lado o para otro. Por ejemplo, ponele, si vos lo tenés chiquito acá y no se ven los nombres, justamente se hace esta cuestión para que se pueda visualizar el resto de los nombres que no entran, ¿sí? Eso, digamos, sería una de las opciones, ¿ok? Si no, después tenés otra opción, por ejemplo, seleccionando la columna, puedo ir con botón derecho y puedo ir a la opción donde dice ancho de columna. Te aparece por defecto el que está, modificás este número y ya automáticamente aparece. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿qué número? ¿20? 20. Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, 30. 30. Aceptamos y fíjate que automáticamente se va en el tamaño. ¿Sí? Ahí deshacemos y lo dejamos como está. Bien. Listo. Modifique el formato de la celda utilizando bordes, trama, fuente, para lograr una mejor presentación. Sí. Y bueno, yo lo que hice fue, le cambié los bordes, le agregué bordes, la línea punteada, lo dividí y bueno, la fuente, algunas modifique otras, las dejé como está, para que más o menos se vea diferente. Y el color de la fuente también. Que todo eso lo hacemos prácticamente de acá, de la barra de, ¿no? Sí. Lo hacemos de ahí, tipo de fuente, los colores de la letra, el fondo, y obviamente los bordes también se pueden hacer desde acá mismo. Sí. Bueno, bien. Después dice, como título de la planilla, escriba personal de empresa y luego combine la celda de manera que ubique a la mitad de la planilla. Claro, o sea, al combinar celda es unir varias celditas, por ejemplo como esta, convertirlas en una sola como esta. Claro. ¿Eh? Ahí, bueno. Esta no está combinada, ¿ves? Así. No, yo no las combine la de abajo. Bueno. Por ejemplo, se podría combinar haciendo todo esto. Seleccionamos todo, botón derecho, vamos a donde dice formato de celda, y ahí en formato de celda, fíjate que tenés la opción donde dice combinar celda. Pero también hay que poner el ajustar texto para que no se me modifique. Claro, entonces ponemos ahí, ajustar texto y automáticamente quedaría ahí. Fíjate que ahora, no quedó porque ya estaba. Lo que nosotros podemos hacer es esto, descombinamos y después volvemos a combinar. Entonces, seleccionamos, botón derecho, formato de celda, acá ves que al cliquear aparece otra cosa, una tilde, y si yo acepto, ahí quedaría, en este caso, fíjate, ¿ves? Quedó todo como combinado, descombinado esta parte. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo ahora selecciono todo, botón derecho, formato de celda, y me voy a la opción donde dice combinar, que aparece una tilde, y acepto, automáticamente ahí todas quedan una sola celda, ¿ves? Porque quedó una sola. ¿Ves que no hay otra opción para tildar? Ya todo esto es una gran celda. Y a esa misma celda, en formato de celda, ya automáticamente, acá le puedo poner centrar, y le puedo poner centrar también, y al aceptar, automáticamente queda centrado en el medio. ¿Sí? Bien. Dice, guarde el libro en A, con el nombre de planilla de persona. Sí. Bueno, ese fue lo que, yo lo dejé así, no entendí bien lo que me quería decir cuando decía que lo guarde. Yo decía, capaz que quería que le ponga nombre a la hoja. No, 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 no. Ahí cuando te dice guarde en A, generalmente, bueno, antes porque se utilizaba el disquet. La unidad del disquet era la A. La unidad C es la del disco rígido, y la unidad D, por ejemplo, puede ser una partición del disco C, o puede ser una lectora. Generalmente cuando te dicen unidad, es porque, bueno, se grababa en otros medios, como en este caso el disquet, ¿sí? Pero generalmente, bueno, para guardar, uno sabe que es archivo, guardar, o guardar como, que ya habíamos explicado la diferencia entre guardar y guardar como, y automáticamente, bueno, siempre por default va a guardar en mis documentos. Entonces, de ahí en más, vos, si vos querés guardar en otro lado, haces un clic acá y vas a guardar a donde corresponda, en datos, o a donde corresponde, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosita nos pedís? Y bueno, después acá ya me pedís, en el mismo tenía otra parte del capítulo, que decía, series, decía. Permite rellenar un rango con una serie de datos, de manera rápida y fácilmente. Para ello utilizar el relleno, el controlador de la celda y el menú contextual. Sí. Que yo lo usaba con E, para rellenar, utilicé este. Claro. Pero no me, este ejercicio yo terminaría, ¿eh? Ajá. Ya no me lo pedía. Sí. Ya quedaba así. Bien, y en tema de sueldo y aguinaldo, todo eso no había... Todo lo tenía que inventar yo. Inventar. Claro, claro. Simplemente basaba en darle formato a la celda. A la celda, sí. Y bueno, y obviamente utilizar el enter para estas opciones, el combinar y centrar para esta parte de la celda, y el serie para acá. Sí. Bien, explícame acá lo del serie. Bueno, yo acá lo que hacía era, ponía el número 100. Sí. Me iba a formato. No estaba en edición. Ah. Edición, rellenar, serie. A ver. Primero ponía el 100. Sí. ¿No? Después yo elegía todo en la columna, ¿sí? Sí. Porque quería saber hasta ahí. Me iba a edición, rellenar, serie. Ahora sí. Bien. Y ahí yo ponía. Si quería en fila o en columna. En este caso yo quería en columna. Sí. Lineal estaba bien. Ajá. Y yo le ponía, bueno, de uno en uno, no le ponía el límite porque yo había marcado el rango. El rango. Y ponía aceptar. Claro. Porque ya había puesto el 100. Si en el caso si le incremento yo lo quiero de 5 en 5. Yo acá le saco, le coloco 5. Sí. Y acepta, ponese, aceptar y yo te lo hago. Ajá. Bien, perfecto. A ver, vamos a practicarlo como sería de 5 en 5. Bueno. Cáncela ahí. Entonces yo lo que hago es, acá yo tengo el 100, ¿sí? Entonces yo primero voy a marcar todo. Ajá. Me voy a ir a edición. Me voy a ir a rellenar. Serie. Sí. Columna lo dejo. Sí. Acá le pongo 5. Sí. Y pongo aceptar. Bien. Y ahí automáticamente lo cambio. 100, 105, 110, 115, va de 5 en 5. Sí. Ok. Perfecto. Lo podemos deshacer. Bien. Y ya estaría. Bueno. Bueno, cortamos entonces para pasar al próximo práctico.